3.3 en TDT Buenos días amigas y amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Astros con Sugei. Y el día de hoy vamos a desarrollar un programa muy interesante, tal como lo prometimos. Hoy es el día jueves de los infieles, amigas y amigos. Pero eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Y bueno, como ya estamos acostumbrados, vamos a empezar con nuestro diccionario de sueños. Recuerden, amigas y amigos, de que pueden escribir sus preguntas a nuestro WhatsApp para poderlas desarrollar acá en vivo. ¿No? Y bueno, ustedes pueden escribir sus preguntas al WhatsApp al 933-422-937. Por acá abajito están saliendo los números del WhatsApp. Escriban, amigas y amigos, sus preguntas el día de hoy, que vamos a hablar del amor. Eso que nos mueve el corazón y nos tiene así, y más aún, contando, contando con que mañana se va a dar una luna nueva. Y bueno, pues bien, vamos a continuar con nuestros sueños. ¿Qué? Veamos ahora acá, a ver. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra sesión de diccionario de los sueños. ¿Qué es soñar con nuestro padre? Ya sea que esté vivo o de pronto ya no esté con nosotros, ¿no? Ustedes saben de que es muy importante recordar, ¿no? Los detalles del sueño. Pero, por ejemplo, si soñamos con nuestro padre, nuestro padre es un símbolo, pues, de autoridad, de amor. Es también, pues, nuestra figura, ¿no? Entonces, nos está hablando ahí ese sueño de que debemos de estar atentos a si estamos desarrollando un buen papel como autoridad en las áreas de nuestra vida. Ya sea que tenga que ver en nuestro trabajo, si somos jefes, ¿no? O también un buen papel en los temas que tengan que ver con nuestros hijos. Es muy importante. ¿Y qué pasa si soñamos con nuestro papito, pero ya no está aquí, ya no está acá con nosotros? Ya entregó el cuerpo, ¿no? Este vestido corporal, como le digo yo. Pues, entonces, eso tiene un significado aún mayor, siendo que nuestro padre es, tiene un lazo emocional de unión tan fuerte y es, ha sido nuestro creador, ¿no? Nos está indicando de que nos quiere enviar un mensaje, de que debemos de poner especial atención, ¿no? De pronto a lo que está pasando con nuestras vidas. Yo, me comentaban, la vez pasada me decían, Sugey, he soñado con mi papá, pero he soñado de que estaba yo jugando con él y era pequeño. ¿Qué significa eso? De que tal vez en esa etapa de tu vida has olvidado a tu niño interior y estás pasando por un momento emocional fuerte, delicado, en la que necesitas reconectar tus emociones con ese niño interior, con esa parte de ti más inocente, pero también que va a darte la facilidad, ¿no? De cómo poder resolver a veces los problemas. Ustedes saben que nosotros, los adultos, nos complicamos mucho en resolver los problemas, pero para los niños es mucho más sencillo, ¿no? Porque hay pureza en sus acciones, en sus emociones, pero también nuestro niño interior nos dice, oye, ya deja la amargura un poquito, ¿no? O sea, reconectate con la fe, reconectate con el amor, con el cariño, ¿no? Tu padre ahí te quiere mandar un consejo, entonces tienes que estar atento. Y no solamente a eso, a lo mejor te quiere decir, oye, mira, observa cómo estás haciendo las cosas como autoridad. Y bueno, ahora vamos a empezar con el horóscopo y conforme a lo prometido, el día de hoy vamos a desarrollar el horóscopo del amor. Escriban amigas y amigos, escriban sus WhatsApp con sus preguntas el día de hoy para responderlas en vivo. Aquí abajo está el número del WhatsApp, que es el 933-422-937. Me comenta por acá mi productora de que también pueden mandar sus audios con sus preguntas. Ajá, qué interesante, ¿no? Para poder yo escucharlos mejor. Hoy vamos a hablar del amor. Y vamos entonces ahora con el horóscopo. El horóscopo del amor, empezamos con los cuatro primeros signos del Zodíaco. A ver, Aries, Aries, tú que eres, que en ti se te va a hacer la luna nueva. ¿Qué va a pasar con Aries? Ajá, bueno, Aries, me dice que en la parte del amor estás enamorado, ilusionado, muy ilusionado definitivamente. Pero muy probablemente con muchos temores con respecto a si le digo a la persona que es de tu interés y le digo que realmente la quiero, si no se lo digo. Recuerda, Aries, de que esos sentimientos que tú estás teniendo son reales, son verdaderos. Háblalos, no, exprésalos, manifiéstalos, Aries, el día de hoy, porque sí, yo considero de que esa persona también está interesada en ti y va a estar muy gustosa. Y si de pronto ya hay pareja, Aries, y no has estado comunicando tus emociones, este es el momento en que tú mires hacia la pareja, tengas ese detalle de amor, de cariño, no, qué sé yo, un chocolatito. Y si de pronto detalles o expresar lo que sientes, se lo va a agradecer y la relación va a unirse. Tauro, Tauro, ¿qué viene para ti en el amor? Me dice aquí, Tauro, esta carta de que estás tú muy indeciso a nivel sentimental. Ya sea, si estás con pareja, definitivamente, muy probablemente consideras que las cosas con esta persona no están en el punto en que tú quieres. No sabes si dar el próximo paso o no darlo, ¿ok, Tauro? Pero esta carta me dice que este es el momento, Tauro, en que debes analizar y decidir qué quieres con esa persona. ¿Quieres avanzar? Porque esa persona sí quiere, quiere que tú avances, Tauro, quiere más de ti. Así que decide exactamente lo que quieres a nivel sentimental. Y si estás solito, si estás solita, Tauro, pues en el amor también debes decidir, oye, yo realmente quiero continuar así solo o quiero iniciar realmente una relación. ¿Qué estoy buscando? ¿Me gusta mi soledad o quiero una pareja? Y si es así, pues tienes que empezar a girar, a ver por dónde puedas conocer personas nuevas. Tauro, querido Tauro, ¿ok? Y empezar a atraer, porque si no atraemos, pues las cosas no llegan a nosotros, Tauro. Géminis, ¿qué viene para ti en el amor? Ajá. Pues bien, aquí Géminis me indica de que tú en la parte sentimental estás pasando por una serie de pequeños problemitas, ¿no? Como que con la pareja las cosas no están del todo bien, me indica esta carta, como que tú de pronto a lo mejor estás en una situación un poco crítica con la pareja, ¿no? Y te molestan ciertas cosas. No discutas, Géminis. No discutas con la pareja. Más bien, intenta comunicarte. Intenta comunicarte y ver por qué están pasando las cosas que están ocurriendo ahí con la pareja, ¿ok? Si estás solito, si estás solita, este no es un buen momento, amigo, amiga de Géminis, para entablar una relación emocional por el momento, no. Porque hay una tendencia muy fuerte, Géminis, a que tú seas muy sincero en tus palabras, ¿no? El detalle es de que no vas a tener filtro y puedes lastimar. Y para mis amigos de cáncer, ¿qué nos dice aquí para el tarot? Pues bien, amigos de cáncer, estás en una faceta muy importante a nivel de lo que es la parte de sentimientos. Una faceta en la que tú estás también como que queriéndote mucho a ti mismo. Eso es bueno, esto es muy bueno, ¿ok? Esta carta me dice de que antes de entregar definitivamente tu amor, tus sentimientos a otra persona, eres primero tú. Debes aprender a brindarte amor a ti mismo para poder brindárselo a los demás. A veces nosotros decimos, hoy, no nos quiere nadie, que no sé qué, pero el primer amor somos nosotros mismos. Y posteriormente a ello podemos entregar amor, porque la misma forma en la que te cuidas, en la que te mimas, vas a amar, vas a también a respetar, a cuidar y a mimar a tu pareja. Así que es importante cáncer de que empieces por ti mismo, sobre todo si vienes de una decepción amorosa, querido cáncer, ¿ok? Y esta actitud tuya, veo yo acá cáncer, de ponerle mucho énfasis a verte bien bonito, guapo, bien querido, bien cuidado. Si estás solito, te aseguro que va a atraer a muchas chicas o chicos hacia ti. Vas a ser así el centro de la atención. Así que aprovecha este día cáncer para ti. Muy bien, a ver, ahora vamos, vamos a continuar, vamos a continuar acá, me indican, ajá, con el tema de los sueños. Vamos a nuestro segundo sueño del día, nuestro diccionario de sueños. A ver, ¿qué significa soñar con ropa interior? Este es un sueño bastante complejo, diría yo, porque eso tiene que ver, ¿no?, con nuestra privacidad. Es igual que como soñar con camas, ¿no? Si yo sueño, por ejemplo, que las camas están tendidas, mi mundo interior está en orden, todo está bien. Pero si sueño que las camas están todas extendidas, hay un desorden en mi habitación, pues entonces las cosas están mal a mi alrededor. No está funcionando el orden que estoy llevando en mi vida. Hay que ponerle por eso mucha atención a los sueños. Y si estamos soñando con ropa interior, que es parte de nuestra vida privada, personal, tienes que ver bien los detalles y prestar mucha atención de con quién te estás relacionando a niveles íntimos, amigo, amiga. El sueño con ropa interior nos habla de eso. ¿Con quién te estás relacionando? Esta es una relación que de verdad a niveles íntimos te está aportando o no. Así que mucho cuidado. Muy bien, amigas y amigos, regresamos en unos minutitos y nos vamos a nuestra primera pausa. ¡Aide Decoraciones! ¡Vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! ¡Aide Decoraciones! Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. ¡Aide Decoraciones! ¡Vive a la moda! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cámbrese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te va a ser rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3, en TDT. Y aquí estamos de vuelta, amigas y amigos. Y el día de hoy vamos a desarrollar, pues, en nuestro noticiero astrológico. Y aquí vamos. Pues bien, el día de mañana, el día de mañana primero de abril, se va a hacer la luna nueva en la constelación de Aries. Aries, ¿no? El sol ingresó a Aries el 20 de marzo, dando con ello inicio a que al solsticio de invierno, acá, bueno, de otoño, acá en nuestro país, ¿no? En todo el hemisferio sur y el solsticio de primavera en el hemisferio norte. Pero adicionalmente a ello, el ingreso del sol en la constelación de Aries también dio inicio a que al nuevo año astrológico. Entonces, tenemos ahí al sol en Aries y ahorita la luna ya está ahí y mañana se va a hacer la primera luna nueva del año astrológico. Este es un evento muy importante. Ustedes saben, pues, de que nosotros desarrollamos el año nuevo, el 31 de diciembre, pero a nivel astrológico, en realidad, el nuevo año, energéticamente hablando, inicia cuando el sol hace su ingreso en el primer signo del zodíaco, Aries, ¿no? Y esta es la primera luna nueva. Ahí en la constelación de Aries, amigas y amigos, tenemos ahora mismo a el signo de Mercurio. Tenemos a Quirón y al sol. Y bueno, pues, estas energías, ¿no? Todos estos planetas unidos ahí en el signo de Aries, ¿no? Haciendo, pues, un stellium, nos van a generar una energía de mucho inicio, van a mover emociones. Vamos a hablar primero de cómo podemos favorecernos de esta luna nueva en la constelación de Aries. Pues, nos va a dar la suficiente energía para poder sacar nuestros proyectos adelante, ¿no? El signo de Aries, Marte, está más fuerte que nunca, ahora mismo en Acuario, ¿no? Está Marte en Acuario. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Vamos a tener la fuerza, la energía, la vitalidad, amigas y amigos, ¿para qué? Para empezar nuestros proyectos, ya sea en temas que tengan que ver con trabajo, con creatividad, con el tema de la tecnología. Energía, ¿no? Con ventas, con ventas, amigas y amigos. Nos da esa fuerza, esa energía. ¿Con qué también? Con el intencionalizar lo que deseo en mi vida. Estas son intenciones personales. Ojo con eso, ¿no? No son intenciones que yo tengo hacia terceras personas, en el caso por decir, ah, quiero que a fulanito le vaya bien. No, son intenciones personales que uno tiene que activar con esta luna nueva en el signo de Aries. Entonces, me estaban diciendo por ahí, Sugei, ¿tú crees que es bueno que yo haga un ritual? ¿No? Pues sí, es bueno que tú pongas una vela blanca, si deseas, una vela blanca para que tú medites sobre lo que tú desees hacer. Siempre uno debe de colocar una vela, no tengo que un plato, pero la debe de colocar en un plato, ponerle un poquito de sal alrededor para evitar que las energías oscuras intervengan. Con nuestro deseo, poner un incienso, ¿ok? Una copita de agua y un poquito de tierra. Y entonces tú estás haciendo un ritual con los elementos de la naturaleza. Y es muy sencillo. Con eso, uno debe de agarrar y de intencionalizar lo que quiere. Quiero, pues, mentalizar, ¿no? El proyecto, qué sé yo, el proyecto de trabajo, de estudios, de mejoras económicas, de mejoras en tu puesto de trabajo, ¿no? Eso lo podemos intencionalizar el día de mañana que se da la luna nueva en la constelación de Aries, ¿no? Esta energía de esta luna nueva es muy buena para inicios, ¿verdad? Pero también, como está ahí, pues, ¿no? La luna pegadita de Mercurio y pegadita al sol, pues, nos va a dar la energía. Nosotros vamos a estar muy sinceros expresando lo que pensamos, lo que creemos, sin mucho filtro, ¿no? Y esta luna, pues, tiene una duración, siendo la primera luna del mes, ¿ok? Y la primera luna del Año Nuevo Astrológico, una duración de seis meses o energía va a estar seis meses. Lo que sembramos ahora, mañana, lo vamos a cosechar en seis meses, amigas y amigos. Y esto es muy bueno, es muy positivo. Bueno, en el campo de la parte de los sentimientos, el amor, eso de lo que hoy día estamos hablando, que nos interesa tanto, pues, definitivamente, ahí es donde sí las cosas se nos ponen complicadas. Sí se nos ponen complicadas. ¿Por qué? Porque, pues, Marte es un signo de fuego, ¿no? De energía, de vitalidad, ¿no? Y está por ahí ahora mismo Marte, está ahí en Acuario, creo que a cinco grados separado de Venus, ¿no? Pero está muy cerca a Saturno. Entonces, pues, vamos a ser muy directos, muy sinceros con lo que queramos también con la pareja. Eso puede generarnos también una energía un poco excesiva, un poco excesiva en la parte sentimental. Sobre todo, si siento que de pronto las cosas no iban bien con mi pareja, ¿no? No estaban funcionando, la comunicación, pues, no estaba fluyendo. Pero, pues, esta luna nos dice de que vamos a estar un poquito exacerbados emocionalmente y vamos a ser muy directos, muy directos en decir lo que queremos. Es bueno ser directos en decir lo que deseamos, pero hay que recordar que debemos de negociar en la parte del cariño, del amor, ¿ok? Y no, ¿cómo se llama? Pues, como les explico, no ofendernos. Si realmente queremos arreglar nuestra relación, tenemos que comunicarnos de manera adecuada. Vamos a ver, acá me dice mi productora Sugei, los whatsapps, los whatsapps, no los olvides, no los voy a olvidar, no se preocupen. A ver acá, ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Ajá. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estamos? Ya, estamos acá. Perfecto. Me dicen acá, soy Lisbeth del signo de Tauro del 24 del 4 del 2000. Quiere saber cómo, quisiera saber cómo me va a ir en cuanto a mis estudios, si voy a ingresar a una universidad pública. Ajá, vamos a ver, y sobre sus proyectos, si va a poder concretar algún negocio. Vamos a ver acá, Lisbeth, si es que va a ingresar a una universidad pública, me indica ella. Bueno, dice que ella lo está intentando, no es la primera vez que ella lo intenta, definitivamente. Considero de que sí va a ingresar, sí vas a ingresar, Lisbeth, en esta oportunidad a la universidad que estás deseando. Y en cuanto a tus proyectos, en cuanto a tus proyectos, me indica de que todavía no tienes en claro, ya, qué es lo que quieres hacer con respecto a tus proyectos, pero que este año es muy positivo para que tú puedas, digamos, terminar de manejar la idea, darle forma a esa idea con respecto a tu proyecto. Probablemente vas a buscar apoyo con alguien más, una socia, un socio, pero yo veo de que sí. Ya considero de que a raíz del mes séptimo de este año, julio, vas a tener las cosas más claras y de pronto poder arrancar en ese proyecto que estás, que tienes ahí, haciéndote bulla en la cabecita, querida Lisbeth. Efectivamente, sí. Recuerden, amigas y amigos, que si desean hacer sus consultas privadas conmigo, pues pueden agendar sus citas privadas al 992848247. Vamos a ver acá, a ver, los WhatsApps. Y escriban, escriban, amigos, amigas, al WhatsApp al 933-422-937, manden sus preguntas por WhatsApp. A ver, me dice acá, buenos días, soy Daniel, soy del 26 del 4 del 82, es signo Tauro. Quisiera saber cómo voy a avanzar en el trabajo, si voy a tener ofertas, tengo hijos que están estudiando, si culminarán sus estudios. Ajá, vamos a ver si en su trabajo, Daniel del 26 del 4 del 82, ya va a tener nuevas ofertas laborales. A ver, Daniel va a tener nuevas ofertas laborales. Bueno, yo considero, Daniel, de que en la parte del trabajo, las cosas han estado como que así, medias bajas para ti, tú estás en busca de un cambio. Esa oportunidad que tú estás esperando con respecto a ofertas nuevas, yo creo de que todavía, me dice el tarot, están ahí. Tú, veo acá de que tú como que te quisieras cambiar de trabajo. Ahí en el trabajo donde estás, tú quisieras, no sé, no hay probablemente, sientes tu oportunidad de crecer a más. Y lo que visualizo aquí es de que dices, bueno, yo me quiero ir, quiero ver otra cosa, definitivamente. Por el momento todavía la cosa está un poquito complicada, Daniel, pero me indica el tarot de que tú debes de seguir observando, buscando. Está complicado, definitivamente. Considero que en un promedio de siete semanas se te pueden ir abriendo los caminos ahí, a nivel de conseguir nuevas posibilidades laborales para ti. Sí, pero aún, aún, ya, para lo que tú estás buscando, ganar bien, ver la oportunidad de crecer, Daniel, yo considero de que debes de contar a partir de ahora siete meses más, creo que eso nos pone al mes diez, octubre probablemente. Ahí van a haber mejores oportunidades para ti, definitivamente. A ver, vamos a ver un, vamos a ver un WhatsApp más, porque están escribiéndome mucho. Me escribe Julia, ella es de Chicladio, pero está en Villa El Salvador, quiere saber sobre su economía y en el amor, ella es de Aries. Vamos a ver Julia, sobre su economía, ¿cómo le va a ir? Pues bueno, Julia, las cosas a nivel económico, ya tú estás esperando definitivamente un cambio para ti. Hay un poco de carga, hay carga energética, ok. Visualizo acá de que hay que trabajar mucho, me dice acá, ¿no? Es como que tú a veces sintieses, el dinero no me viene fácilmente, me tengo que esforzar, ok. Bueno, yo veo acá de que en la parte de la economía las cosas van a ir fluyendo para ti. Y a nivel del amor, ¿qué hay para ti a nivel del amor? Te veo solita, ya hace un buen periodo de tiempo, Julia, pero tú estás como que con esa vibra bonita, ¿no? Yo quiero otra vez reiniciar la parte amorosa, la parte sentimental para mí. Y sí, yo considero de que sí, para ti en la parte sentimental viene alguien nuevo, viene alguien nuevo, Julia. Y me parece de que esta persona es un pelín más joven que tú, un poquito más joven que tú. Pero veo acá de que es una persona que va a demostrarte mucho cariño, mucho amor. Tú eres muy desconfiada, veo yo acá, muy desconfiada. Y es probable que digas, uy, no, si es más joven, un poquito. No es, no tiene una gran diferencia de años contigo, Julia. Es un poquito nada más, pero esta persona, pues, va a tener mucho interés sentimental por ti, ¿ok? A ver, vamos a continuar con el horóscopo del amor. Y de ahí seguimos con sus mensajes. Recuerden que pueden escribirme para sus mensajes en vivo al 933-422-937. Sigan mandando sus whatsapps. No me llamen, por favor, porque no puedo contestar en vivo. Pero sí les puedo contestar sus whatsapps. Escríbanme, chicas y chicos. Escríbanme, amigos, ¿ok? Vamos a ver acá. Leo, ¿cómo le va a ir a Leo en la parte del amor? ¡Ah, caramba! Leo está un poco complicado. Bueno, Leo, yo veo acá que en la parte del amor últimamente te sientes como que estás algo trabado. Las cosas no funcionan para ti. Hay alguien que te gusta. Definitivamente hay alguien que te gusta y muy probablemente los Leo que ya están con pareja. Dicen, caramba, yo quisiera ya concretar, de pronto dar el paso más allá, casarme, qué sé yo. Pero no se anima. Mi pareja no se anima. Me dice de que debes mirar alrededor tuyo, me dice esta carta, Leo, y que hay personas que te quieren y de pronto pueden ayudarte a darle el empujoncito a la pareja, ¿no? Y definitivamente, Leo, si es que tú estás solito, ya, no hay nadie, pues sal con tus amigos. Sal a distraerte, a conocer personas, ¿ok? Yo veo acá de que por ahí se te van a presentar nuevas oportunidades a nivel sentimental. Y muy pronto, muy pronto, vas a conocer a esa persona que tu corazón está esperando. Vamos ahora con Virgo. Vamos a ver. Virgo, Virgo. ¿Qué le viene a Virgo en él? Amor. Bien, bueno, para los Virgo que están en pareja, que están casados definitivamente, me indica acá esta carta de que definitivamente hay temas que tienen que ver con la familia en sí, que de alguna manera están, digamos, no están dejando que el amor fluya con la pareja. Puede ser que a lo mejor hay discusiones, problemas por temas de hijos, por temas que tengan que ver con la economía. Y no está, eso está desconectando emocionalmente en sí a la pareja del sentimiento del amor, porque están concentrados en los problemas, ¿no? Entonces, lo que me dice aquí esta carta es de que hay que ocuparse de solucionar esos problemas familiares con cariño, con amor, pero tampoco hay que dejar de lado la conexión con la pareja, el tema de los detalles, el tema del cariño, el tema del amor, ¿ok? Porque ustedes tienen que reconectarse y como que volver a reaprender a conocerse mutuamente. Están en una etapa muy importante, Virgo, ¿no? Y muy probablemente, como yo les decía, pues han olvidado, ¿no?, contarse sus problemas, ¿no? Nos fijamos en los problemas de la casa y todo lo demás. Entonces, no se cuentan sus problemas y han roto el vínculo. Tienen que volver otra vez, ¿no?, a esa parte en la que había mucha confianza para volver a reactivar el vínculo de unión, Virgo, si estás comprometido, casado, pero si estás solito, si estás solito, mi querido Virgo, me indica acá esta carta de que definitivamente hay una persona que te gusta, una persona con la cual tú sientes esa atracción fuerte, pero todavía no hay la suficiente confianza de diálogo, de acercamiento. Muy probablemente debes de darle la oportunidad o darte tú la oportunidad para compartir más con esa persona, para que ese vínculo se vuelva, pues, más sincero, más directo, ¿ok? Y bueno, ¿no?, me habla por acá, ¿cómo se llama?, de que algunos Virgo van a estar de pronto queriendo ingresar, a lo mejor con la persona que les gusta, en ciertas discusiones. Oye, tú crees en esto, yo creo en aquello, sobre todo en tu vida espiritual, y eso los podría distanciar. No hables de política ni de amor en temas cuando quieres, sobre todo, establecer un vínculo de pareja, ¿no? Uno siempre a veces tiene por ahí ciertas dudas. A ver, ahora vamos con Libra, que le dice el tarot del amor. Recuerden, chicas y chicos, que hoy día estamos desarrollando el tarot del amor. ¿Qué le dice a Libra? Libra, Libra. Ajá, caramba. Pues bueno, mis amigos de Libra, al parecer, van a estar un poquito tristes, un poquito apenados, porque sienten, pues, de que están solitos, no hay pareja. Pero me indica esta carta de que debes de tomarte las cosas con calma, porque el universo te tiene preparado, te tiene preparada una persona especial. Esta carta me indica, querido amigo, amiga de Libra, que merece la pena esperar la llegada de esa persona, ¿no? Porque los ángeles, el universo, está sincronizado, ¿no?, contigo y está escuchando, está escuchando lo que tú quieres a nivel sentimental y va a llegar esa persona para ti, ¿ok? Y para los Libra, pues, que están, ¿cómo se llama?, casados, comprometidos con la pareja, ¿no? Si estás pasando por una situación de ciertos conflictos, Libra, pues, tranquilo, tranquilo. Dice de que debes de contemplar, contempla tu vida amorosa con optimismo. Este no es el fin del mundo en la relación de la pareja, querido Libra. Vas a poder resolver los problemas que hay ahí, ¿no? Mucho positivismo, mucha fe y, sobre todo, amor para poder resolverlos. Escorpio, vamos con Escorpio, ¿qué le dice acá? Escorpio, escorpio, me indica acá de que definitivamente, pues, tú, Escorpio, no te estás dando cuenta, pero dice de que ahí está la pareja, el amor verdadero para ti está ahí. Pero, pero, me dice acá de que hay ciertas dificultades, hay ciertas dificultades y tú las estás viendo, las estás mirando. Entonces, no voltees la cara y digas, no, todo está muy bien. No, 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 Escorpio, atento a las señales antes de que el problema pueda agudizarse y resuelve tu situación. Porque, por lo que me dice esta carta, la persona con la que estás o en la que estás interesado es la pareja que el universo ha puesto para ti. Así que, no por falta de comunicación, esto se vaya a echar a perder, querido amigo, amiga de Escorpio. Vamos con el WhatsApp, me indican acá. Mi productora, me dice, suje, el WhatsApp, el WhatsApp, el WhatsApp. Ok, ok. Muy bien. Esa que revienta el WhatsApp, el WhatsApp. Perfecto, chicas y chicos, yo les quiero contestar acá a todos, ¿no? Hago el esfuerzo para contestarles acá a todos. Vamos a ver, Sara de Capricornio me dice que ella quisiera saber si su hermano la va a apoyar en estos momentos malos que está pasando. Tiene sus hijos y necesita que la ayude como lo hizo, como yo lo hice cuando él me necesitó. Ah, caramba, qué importante, ¿no? Qué importante. Vamos a ver, ella lo ayudó y ahora quiere que su hermano también la apoye. En este momento difícil que Sara está atravesando. Vamos a ver, Sara, si es que tu hermano te va a brindar el apoyo que tú estás solicitando. Vamos a ver acá. Bueno, Sara, yo veo acá de que él está evadiendo un poco el tema de apoyarte, sinceramente. Él como que está con sus proyectos, con su mundo, con su vida, ¿no? Y está dejando un poco de lado la situación del apoyo hacia tu persona, ¿ok? Dice que tus cosas han cambiado radicalmente. Mira, yo lo que veo acá es de que es un poco egoísta, en verdad, tu hermano, Sara. Es un poco egoísta y veo que muy probablemente tú ya has tenido con él una discusión por este tema. Él anda muy concentrado en su mundo, Sara. No te digo de que debas recordarle lo que has hecho por él, pero probablemente tengas que tener una conversación familiar, simpática con él, ¿no? En el que le digas, oye, ayúdame, yo también te he ayudado, te necesito en este momento, porque él anda muy concentrado en sí mismo. Para ti, él ha sido muy importante. El sol, me dice, está a tu lado. Él ha sido como que, caramba, tu referente, ¿no? Alguien con quien tú querías siempre que esté bien. Pero él es bastante materialista. Entonces, considero de que tú converses con él, ¿no? Para reactivar ese lazo de afecto y él, pues, decida ayudarte, porque no lo veo convencido, no lo veo preocupado, lo veo en sí mismo. Vamos a ver por acá otro WhatsApp. Me dice acá. Soy, hola, me dice, soy Medali, vivo en Moyo Bamba. Saludos a la linda ciudad de Moyo Bamba. Hasta allá estamos llegando, me alegra mucho, saludos. ¿Quieres saber, Medali, sobre su salud y su economía? Vamos a ver, Medali, cómo se ve tu salud. Pues bien, yo veo acá, Medali, de que tu salud está bien. Probablemente has estado teniendo algunos problemas con los temas de los huesitos. Lo que veo, Medali, ¿sabes qué? Veo que a nivel de la parte emocional, como que tú, Medali, estás un poco bloqueada, con altibajos por ese lado. Y eso está afectando tu salud. Está afectando tu salud. Tú te sientes, caramba, algo está pasando conmigo. Si yo siempre he sido una chica con tanta energía, con tanta vitalidad, ahora no me siento igual, ¿ok? No me siento igual, dice acá Medali. Bueno, esto es, diría yo, momentáneo. Considero también que hay una carga energética súper fuerte que está bajoneando tu energía, Medali. Te sugiero que te hagas baños de sal, con sal marina durante siete días para que puedas retirar la energía negativa que hay en ti. Debes empezar por la cabeza y ir bajando hasta los pies, ¿no? Te bañas normalmente y luego haces tu baño con sal marina y un poquito de agua de cananga, ¿ok? Para poder descargar lo negativo, Medali. Ajá. A ver. Ajá. Vamos a ver acá. Ajá. Katy nos escribe desde Cusco. Saludos a la linda ciudad de Cusco. Katy me dice, quiero que me leas las cartas con mi hijo. Él vive lejos de mí. Ajá. ¿Cómo está tu hijo hacia ti? Vamos a ver, Katy, porque él vive lejos de ella. ¿Y qué le depara en el amor? Vamos a ver, Katy, en la relación con tu hijo que vive lejos de ti, ¿cómo se le vea a él hacia ti? A ver, ¿qué va a pasar acá? Bueno, él muy probablemente veo yo acá de que va a ir a visitarte, va a ir al cuadro. En Cusco, él está de pronto, probablemente está lejos de ti por temas de trabajo, visualizo yo acá. Veo comunicación entre tu hijo y tú. A veces hay algunos conflictos por ahí, ¿no? Él quiere, pues, estar en su vida, en su mundo, en sus proyectos. Pero bueno, es normal también eso, quiere activar sus proyectos. Pero yo lo que veo acá es de que definitivamente sí se ve de que la relación entre tú y tu hijo va a tener tendencia a la mejora. Veo que él va a realizar un viaje, un viaje a visitarte, ¿ah? Eso me parece muy bueno, Katy. Y con respecto a tu economía, con respecto a tu economía que me has preguntado por acá, pues, yo lo que veo aquí es que tu economía actualmente está teniendo muchos altos y bajos, bastante fuertes, Katy. Ok, te sientes sola, también dice acá, te sientes bastante sola. Pero considero de que en la parte económica vas a ir sobrellevando la situación. Recuerden, amigas y amigos, que para sus citas privadas pueden llamarme o escribirme al 992848247. Ese es el número de las citas privadas de lectura de tarot o de carta astral, ¿no? Astrología y tarot, numerología y todo lo demás, ¿ok? Pues bien, vamos a continuar, ah, me dicen que nos vamos a una pausa. Ajá, bien, nos vamos a una pausa y regresamos acá rápidamente. Los espero, no se muevan. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tayloy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. Bonito, ¿no? Ah, pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal catorce punto tres, en TDT. Y aquí estamos amigas y amigos de vuelta nuevamente con ustedes para terminar de desarrollar pues nuestro programa. Vamos a continuar un poco con la luna porque me han estado llegando muchos vasas diciéndome, Sugei, ¿qué podemos hacer con esta luna nueva? ¿Qué es bueno hacer en esta luna nueva? Pues bien, me estaban consultando, me decían, Sugei, ¿es bueno que nos mudemos con esta luna nueva? Pues sí, sí es bueno. Tú ya quieres iniciar un nuevo proyecto en tu vida. Tu casa también es un nuevo proyecto. Pues es bueno que te mudes. La energía está en el cielo para poder activar los nuevos comienzos, los nuevos inicios, amigas y amigos. Sí, múdense, chicas y chicos, pueden hacerlo de doce del día a trece de la tarde. Esta es la mejor hora para activar la mudanza. Recuerden que están con la primera luna nueva del año nuevo astrológico. Esto es muy importante. Me decía, Sugei, ¿cómo afecta las emociones esta luna? Pues esta luna sí que va a afectar definitivamente nuestras emociones, chicas y chicos, porque tenemos ahí, si estoy mirando acá, estoy mirando, tenemos a Mercurio muy pegadito, muy pegadito de Quirón. Y por ahí está el sol y va a estar la luna. Pues entonces hay que tener mucho cuidado con lo que expresamos. ¿Qué pasa? Quirón en astrología es la herida, ¿no? Entonces, si ahí está, pues, el sol, la luna, va a estar ahí también Mercurio, que es el planeta de la inteligencia, pero de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? Ocurre que podemos sentir que se remecen fuertemente en nosotros las emociones que considerábamos, teníamos guardadas, que de pronto pensábamos que habíamos desconectado, olvidado y no era así, ¿no? De pronto a lo mejor se nos activan los recuerdos de que cuando éramos pequeñitos no nos querían bien, no nos trataron bien, entonces ahora a lo mejor nadie nos quiere, ¿no? Y estamos con esa herida ahí y la vamos a exteriorizar o de pronto podemos tratar mal a las personas de nuestro entorno. Por eso yo les decía en el bloque anterior que era muy importante, era muy importante ver cómo, qué estábamos expresando, ¿no? Tener filtro en lo que decíamos porque va a haber una tendencia a ser muy sinceros. Si la conversación es constructiva, es muy bueno, muy bueno, pero si vamos a tener una conversación destructiva, eso no es positivo en ningún tipo de relación. Recuerden que esta luna también ataca, ¿qué ataca? Pues la parte de la obsesión, ¿no? Y entonces de pronto pues podemos estar obsesivos así, sobre todo con la pareja. Esta luna también va a mover muchísimo el tema de algunos dolores de cabeza y me preocupa las personas que algunas personas tienen en casa, por ejemplo, que sé yo, algunas personas que han sido diagnosticadas con temas psiquiátricos, temas de esta naturaleza. Como tenemos ahí a Neptuno que está ahí en Pisces y también Júpiter, pues hay que tener mucho cuidado con ese tema porque las personas que han sido diagnosticadas con ese tipo de situaciones van a estar más intensas, ¿ok? Y pues pueden tener algunas actitudes erráticas, ¿no? Agresivas, así que mucho cuidado. También con uno mismo, ¿no? Con uno mismo que caramba está de pronto agresivo con la pareja y todo lo demás. Así puede afectar nuestras emociones, así. Pero como yo siempre digo, los astros proponen y tú dispones. Entonces, ¿qué cosa pasa? Pasa de que tú debes de utilizar esa energía de Marte que te da la fuerza, la vitalidad. ¿Para qué? Para iniciar tus proyectos. Así que chicos y chicas, actívenlos. Por otro lado, me dicen, ¿cómo van a ser los niños que nazcan con esta luna? Pues van a ser niños muy, con muchísima energía, con muchísima vitalidad, sumamente inteligentes. Entonces, recuerden que les he comentado que Marte, regente de Aries, está ahora ahí en Acuario. Entonces, estos chicos van a ser hábiles, disruptivos, inteligentes, comunicativos, dados, muy dados hacia la tecnología. Neatología, directos, en lo que te van a decir, de aprendizaje rápido, ¿ok? Pero vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo los criemos, ¿no? Para que no se generen conflictos, ya sea con papá o mamá en el camino. Se hacen cartas astrales para niños. Ojo con esto, ¿para qué? Para poder conocer cuáles son los dones, las habilidades de tu hijo y poder encaminarlo adecuadamente. Hay mamás que me dicen, caramba, yo insisto y a mi hijo no le gusta el estudio y ¿cómo se llama? Justo hablaba de eso ayer con una mamá y no le gusta escribir. Y yo le decía, bueno, hay que ver cuáles son sus habilidades porque es un niño muy inteligente. Pero si tú no sabes cuáles son sus habilidades y lo presionas, lo presionas, él va a sentir frustración, ¿no? Porque va a decir, caramba, a lo mejor soy torpe, no hago bien y va a sentirse mal. Y estás descuidando sus puntos fuertes, sus habilidades fuertes, que es por ahí donde debes darle para que él se sienta empoderado y crezca bien. Ojo con eso. Vamos rápidamente con los cuatro signos finales del horóscopo. Vamos a ver a Sagitario que le viene en el amor. Ajá. Pues bien, Sagitario. Me indican las cartas de que en el amor, sobre todo para los Sagitarios que a veces están mezclando el amor con las finanzas, ¿no? Con el trabajo. Esta es una situación que puede generar ciertos conflictos. No es muy bueno a veces mezclar el amor con el trabajo, pero bueno, ya estás ahí. Me dice también de que con la pareja, con la persona que tú estás, Sagitario, hay una relación kármica. Esto indica que ustedes vienen de un pasado espiritual anterior. Ya se conocían en otra vida. Qué emoción, ¿no? Que hay que curar entonces ahí, Sagitario. Por un lado, qué emoción. Ya nos conocíamos de otra vida. Pero por otro lado, ¿qué hay que curar ahí? Hay que utilizar. Entonces, aquí, Sagitario, sí hay que utilizar esta luna nueva para poder conectar con tu interior y descubrir qué es lo que tus emociones, tu interior te dice que está pasando con esa relación. Para poder curar las heridas del pasado, ¿ok? Ya sea que los estés pasando en esta relación. Recuerda que dice que de todas maneras debes de contemplar tu vida sentimental después de interiorizarte con optimismo, con optimismo y con fe y sobre todo mucho amor. Capricornio, vamos a ver acá, Capricornio, ¿qué le viene a Capricornio? Ajá, muy bien. Para los Capricornio, me dice aquí el tarot de que muy probablemente muchos de ustedes han sido, han tenido, han estado pasando por una relación de mentiras, de engaños, me dice acá, ¿no? Y están desilusionados, se sienten pues mal, han sido traicionados, les han mentido, están mal los Capricornio. Pero al parecer esa persona está en busca de una oportunidad nuevamente contigo, se ha dado cuenta de su error Capricornio y quiere recuperar la relación contigo, ¿ok? Y bueno, la carta de los ángeles me indica de que mires dentro de tu corazón, si es que aún sientes amor por esa persona, dice que debes de darle una oportunidad a esa relación. Ajá, qué interesante. Vamos con Acuario, y recuerden que estamos desarrollando el horóscopo del amor el día de hoy. A ver, Acuario, en el amor, ¿qué viene para ti? Caramba, Acuario, llevas mucho tiempo solo, mucho tiempo sola. Y en algún punto de esta soledad te has dicho, caramba, el amor de pronto no es para mí, no viene para mí, te has cerrado en banda, Acuario. Dices, ya no quiero nada, ¿no? Sin embargo, esta carta me dice de que Cupido te está dando vueltas, Acuario, y por más que tú estés ahí diciendo, no, el amor para mí no viene, ya fue, eso son cosas para otras personas, yo no, me dice esta cartita de que el amor va a volver a tocar tu puerta. Y de que le debes de dar la oportunidad, porque sinceramente el tarot te dice de que tú eres una persona que se merece ser amada, eres digno de recibir este sentimiento, este amor, porque va a ser correspondido en esta ocasión. Olvídate de las malas cosas del pasado, el amor está pronto a llegar para ti, Acuario. Y Pisces, que nos dice acá, Pisces, que viene para Pisces, caramba, pues me indica acá el tarot Pisces, de que definitivamente tú estás así con mucha energía, te están mirando, si estás solito, solita, te están mirando ahí, chicos, las chicas están, uy, está haciendo tú ahí, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El centro de la atención, Pisces, ¿no? Y hay alguien que te gusta, me indica acá el tarot, hay alguien que te gusta muchísimo, que 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 tú sientes que de alguna forma tu corazón otra vez ha vuelto a latir, te sientes apasionado, atraído, Pisces, ¿ok? Pero te cuesta, te cuesta a veces el coqueteo, ¿no? Te cuesta. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, me dice Pisces de que coquetees un poquito, si esa persona te gusta y otra vez tu corazoncito está saltando de emoción, pues da la entrada, coquetea, Pisces, ahí abre la puerta al amor. Y para los Pisces que están casados, que tienen ya compromiso, este es un momento muy importante para que reactiven los detalles, la pasión, el coqueteo con la pareja, ¿no? Es muy importante, Pisces, que reactives esa parte en ti otra vez con tu pareja. Deja, dice, deja, te dice esta carta que tu espíritu travieso, conquistador, avance, ¿no? Y reconquiste o reactive el lazo de amor y pasión con tu pareja. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. Vamos a terminar porque no me ha dado tiempo a conversar más profundamente de la luna, pero bueno, vamos a terminar acá con un par de mensajitos más. Buenos días, le hablo desde Trujillo. Saludos a la ciudad de Trujillo, la hermosa ciudad de la eterna primavera. Me dice, soy César Eduardo, del signo de cáncer, nací el 26 de junio del 81, quisiera saber cómo me irá en el trabajo, si tendré nuevas oportunidades o nuevos comienzos laborales. Vamos a ver si es que tendrás nuevas oportunidades a nivel laboral. Veamos acá. Estás llevando, arrastrando cosas del pasado, César, definitivamente. A nivel de lo que es la parte laboral, yo considero de que sí vas a tener nuevas oportunidades laborales. Se te viene para ti. Donde tú estás trabajando, tú brillas, ya. Tú eres una persona que hace bien tu trabajo, que se desarrolla bien. Entonces, las nuevas oportunidades llegan para ti. Estate atento. Considero yo acá de que con esta luna nueva que se va a dar el día de mañana, pues se te abren para ti los caminos, ¿ok? Sobre todo para empezar un nuevo trabajo en el mes de junio. O ya no nos da tiempo casi para nada, pero vamos a intentar contestar a una persona más. Ajá. A ver, ¿qué me dice? ¿Quién es? Katy me dice que el amor de su vida está en Lima, pero no sé si va a volver con ella. Ella es de Virgo y él es de Cáncer. También nos habla desde la linda ciudad del Cusco. Saludos nuevamente a la ciudad del Cusco. Vamos a ver si el amor de su vida que está en Lima va a regresar con ella. Ah, las cosas están un poco complicadas, Katy. Definitivamente creo yo que allá en, acá en Lima, el amor de tu vida tiene a alguien más. Entonces, esto está complicado, queridísima Katy. Recuerden, amigas y amigos, ¿no? Mis números para las citas privadas. Si tú quieres saber qué va a pasar contigo, qué va a venir en el trabajo, en el amor, en la salud, qué sé yo, en tus nuevos proyectos, puedes hacer tu cita conmigo al 992-848-8247. Ya saben, ahí vamos a desarrollar el tarot, ¿no? Y la astrología te va a decir todo lo que viene para ti. Y como yo siempre digo, y es así, recuerda que los astros proponen, pero tú, tú dispones, dispones qué parte de la energía vas a utilizar para ti. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Y bueno, pues me dicen de que ya no hay tiempo para más, ¿verdad? Y pues bueno, queridos amigos, ha sido un enorme gusto estar el día de hoy con ustedes. Mañana los veo a la misma hora. Cuídense mucho, que tengan un muy bonito jueves. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!